Una emergencia que pudo tener mayores consecuencias. En plena acción de despegue, el avión perdió estabilidad y tuvo que abortar el vuelo. Al menos 100 pasajeros tuvieron que ser evacuados, deslizándose por los toboganes de emergencia. El hecho ocurrió en el aeropuerto Velasco Astete, en el Cusco. En un comienzo se dijo que un desperfecto en el tren de aterrizaje habría sido la causa del incidente. Cerca de un centenar de pasajeros que se dirigían a Lima se llevaron un tremendo susto. El avión ha explotado a la altura de Hilario, tal vez más arriba, y el avión inmediatamente ha apagado el impulso de despegue. Y entonces estaba a tanta velocidad que hasta acá ha venido, hasta acá abajo, y no ha podido parar. Se salió incluso de la pista. Se salió de la pista, sí. Y ya pues, o sea, si hubiera reventado por acá, hubiera sido mucho peor, lo cual no ha pasado a mayores. Dicha versión fue desmentida por la aerolínea Peruvian Airlines. A través de un comunicado señaló que el ingreso de un ave en una de las turbinas de la nave causó el incidente. Seguido, el sistema de seguridad se activó en el terminal aéreo. Debido a este incidente, dos vuelos procedentes de Lima, que estaban por llegar al Cusco, fueron obligados a retornar a la capital. Mientras que los turistas que tenían programados sus vuelos se quedaron en el terminal aéreo. Lo invito mañana, desde las cinco de la mañana, para que registre la cantidad de gente que va a llegar aquí esperando un vuelo y no hay ninguna respuesta real. No quiero amenorar mi viaje, que fue espectacular. ¿Y para qué? ¡Lam, señor! ¡Lam, lam! Y sin embargo, ¿qué me dicen? Mañana posiblemente, pero no le doy la seguridad del caso. Por su parte, mediante un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que se ha dispuesto a personal especializado de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil para esclarecer el hecho. La nave dañada tendrá que ser removida para que se puedan reactivar los vuelos. Hasta el cierre de este informe, el aeropuerto Velasco Astete permanece cerrada temporalmente.